F. 24 de junio de 2018, 10 y 25 el británico Lewis Hamilton, Mercedes, recuperó este domingo el liderato en el Mundial de Fórmula 1 al ganar con autoridad el Gran Premio de Francia, la octava prueba puntuable y disputada en el circuito Paul Ricard, en la que el alemán Sebastian Vettel, Ferrari, hasta ahora primero, terminó en la quinta posición. Hamilton se impuso el de Castellet por delante del holandés Max Verstappen, Red Bull, y el finlandés Kimi Raikkonen, Ferrari, que lo acompañaron en el podio a mucha distancia, en tanto que Vettel tuvo que remontar desde la decimoséptima plaza, a la que cayó tras tocarse en la primera vuelta con finlandés Valtteri Bottas, Mercedes, séptimo en la meta. Entre los españoles Carlos Sainz, Renault acabó en la octava plaza, dos por detrás de la que ocupaba a falta de tres vueltas y que cedió cuando su coche sufrió una notable pérdida de potencia. Fernando Alonso, M.C. Laren, terminó en la decimosexta, aunque no pudo cruzar la línea de meta por problemas en la suspensión de su monoplaza. Hamilton firmó desde la pole, su 65ª victoria en Fórmula 1 y la 3ª de la presente temporada tras las sumadas en Azerbaiyán y España. Regresa al liderato de la general, en la que acumula a 145 puntos, 14 más que Vettel. Por detrás de Vettel, y dentro de la zona de puntos, terminaron el danés Kevin Magnussen, Haas, Bottas, Sainz, el alemán Nico Hülkenberg, Renault, y el monegasco Charles Leclerc, Saabert. En la arrancada Hamilton se mantuvo sin problemas en la primera plaza, mientras que por detrás Vettel rompió el alerón delantero al golpear la rueda trasera e izquierda de Bottas que acabó pinchada. Ambos se vieron relegados a las posiciones 17ª y 18ª, respectivamente. Verstappen y Sainz aprovecharon la circunstancia para colocarse segundo y tercero mientras el coche de seguridad tuvo que intervenir para que se retiraran de la pista los restos esparcidos tanto de los coches de Vettel y Bottas como los de los franceses Pierre Gasly, Toro Rosso, y Esteban Ocon, Force India, que se quedaron fuera de la carrera de casa al chocar en el comienzo. A partir de ahí, Hamilton, en una carrera sin más historia para él, comenzó a poner tierra de por medio hasta cruzar victorioso la línea de meta muy por delante de Verstappen y Räikkönen. Vettel y Bottas dedicaron la carrera a remontar y aprovecharon la tremenda superioridad de sus mecánicas hasta acabar en los puestos quinto y séptimo, respectivamente. Carlos Sainz no pudo mantener la tercera plaza. Se instaló luego en la sexta, pero a falta de tres vueltas su Renault perdió potencia y no pudo evitar que tanto Magnussen como Bottas lo relegaran hasta la octava posición en la que cruzó la meta. El madrileño calculó en unos 260 caballos la pérdida de potencia que le impidió luchar por mantenerse sexto, Fernando Alonso comenzó desde la decimosexta plaza. Eritó con pericia los incidente de la primera vuelta, pero no pudo prosperar. Una problema en la suspensión de su MC Laren le hizo acabar en esa misma decimosexta posición pese a que no pudo cruzar la línea de meta. Durante la carrera el bicampeón mundial español mostró su frustración por radio a su equipo, no tengo frenos, no tengo neumáticos, estoy fuera de los puntos. Y al acabar aseguró que el Lekas Jetsu MC Laren tuvo las peores prestaciones de lo que va de temporada. Una avería en su Force India forzó al abandono al mexicano Sergio Pérez. El Mundial se reanuda la semana que viene con el Gran Premio de Austria, en el Red Bull Ring de Spielberg. El Mundial se reanuda la semana que viene con el Gran Premio de la охらかение El Mundial se reanuda la semana que viene con el Gran Premio de la Ashley appreciation de la serie de марlera. El Nмотрio la semana que viene con la歌 con lasulta plaza F mon badía pendiente de sus TV. El Mundial se reanuda la repito de sus muestras generales x 10 y 26. El Mundial se reanuda el consumo de agua que viene con Gracias.